hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión este vídeo en el cual vamos a ver ahora lo que es el trailer oficial de la serie documental de netflix escena y bueno como sabemos según lo que dice netflix se va a estrenar el próximo día 29 de noviembre o sea a fines del mes que está a punto de empezar y bueno como sabemos se va a tratar la vida la vida y la trayectoria deportiva precisamente de Ayrton Senna como sabemos este año se van a cumplir o sea este año se cumplen ya 30 años desde que él falleció en el gran premio de Imola de la temporada 1994 y también cabe mencionar que esta serie como yo ya les dije anteriormente va a retratar la vida y trayectoria deportiva del gran piloto tricampeo mundial brasilero y bueno de hecho como todos sabemos ahora para el siguiente gran premio brasil de este fin de semana le van a hacer un homenaje al astro brasilero por los 30 años de su partida y también voy a como gran fanático de la fórmula 1 que yo soy voy a ver esta serie y ya que tengo netflix en mi televisor voy a ver esta serie bueno pero ahora sin más que decir vamos a ver el trailer de la serie escena de netflix incluso antes de subirme a un auto sabía que había nacido para correr yo sé que puedo ser campeón de lo siempre en la hora de brasil no quiero interrumpirlos no 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 siempre es un placer conocer a Ayrton Senna no es un carro tan bueno incluso contigo al volante y que no es peligroso correr así lo pasa la lluvia pone a los autos en el mismo nivel pero no a los pilotos todo está mal las reglas los medios los pilotos McLaren se fractura en dos ¿qué es lo que sientes cuando estás allá? va a entrar en la memoria de todos los brasileños hay tantas que he tenido que organizarlas por países no creo que sepan lo peligrosa que es lo saben necesito que te controles por favor yo me voy no les creo eres tricampeón del mundo si no puedes parar espero que tengas una buena razón hoy todo brasil corrió conmigo bueno ese ha sido el trailer oficial de la nueva serie de netflix sobre el gran Ayrton Senna y bueno y con esto me despido adiós que me fuera chao chao